¿Qué tal? Buenos días a todos. Mil gracias por su tiempo en esta sesión dentro de las actividades del E-Commerce Day. Realmente aprecio mucho su tiempo. Mi nombre es Jorge Ortiz y yo estoy dentro de la División de Comercio Electrónico de Salesforce. La intención de esta presentación es platicar con ustedes algo que yo le llamo, digo puede ser muy discutible, yo lo sé, algunas mitos y modas acerca del tema de comercio electrónico y cómo esto puede impactar positiva o negativamente en lo que hacemos en el día a día. De nuevo, gracias a todos. Sabemos que su tiempo es súper importante. Sabemos que estamos compitiendo contra los mensajes en sus teléfonos celulares, contra otras juntas que se enciman. Gracias por el tiempo que están concediéndonos para platicar de temas que son importantes para todos los que estamos dentro de la comunidad de comercio electrónico, ya sea del lado de ustedes como clientes o del lado de nosotros como los proveedores. Creo que entre todos podemos ser una sinergia sumamente interesante. De nuevo, gracias. Trabajo en una compañía pública, entonces siempre tenemos que mostrar estas diapositivas. No les voy a hablar al día de hoy de Salesforce como producto, no pretendo venderles nada. Creo que algo interesante de esta y de esta, si es una declaración bastante larga, es cualquier decisión de compra que ustedes eventualmente piensen hacer, háganla sobre productos que existen al día de hoy, no sobre futuros. Creo que esa es una advertencia de mucho sentido común para cualquiera que esté considerando o esté evaluando una plataforma de software. Habiendo hablado de los temas legales y ya teniéndonos cerrados, enfoquémonos en el asunto de los siguientes 42 minutos aproximadamente. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es lo que pretendo discutir con ustedes el día de hoy? Primero, entiendo, hay muchísimos puntos con los cuales podríamos hacer discusiones interesantes sobre qué me conviene, qué probablemente no es tan conveniente y a lo mejor de qué cosas debería de mantenerme un poquito alejado cuando estoy haciendo mi estrategia digital, mi tienda web, hasta dónde llega mi tienda web, etcétera, etcétera. Hay muchos puntos. Para esta ocasión se me ocurrió seleccionar tres que creo que pueden ser interesantes. El asunto de lo que yo le llamo el con cabeza sin cabeza, el tema de Headless Commerce, el tema de una experiencia única, una experiencia genérica, otro tema de la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar o hacer más lentos dentro de una estrategia de comercio digital e insisto, muchos otros temas que ojalá tenga la oportunidad de discutirlo con ustedes en sesiones posteriores. Empecemos entonces con el primer punto de esta agenda. O lo primero, el con cabeza o sin cabeza. Que aquí no estamos hablando de la película del jinete sin cabeza, sino del tema de Headless Commerce. Basándonos en una definición de alguien de la industria, cómo podríamos conceptualizar Headless Commerce o una estrategia de arquitectura basado en ello. Fundamentalmente una separación entre el front-end y el back-end y una comunicación muy transparente entre ambas entidades, incluyendo no sólo la plataforma de comercio electrónico, sino cualquier otro punto que requiera información para que este front-end brille y muestre lo que necesitamos mostrarle en este momento al cliente. Técnicamente hablando, cuando estamos platicando también de esto, que tenemos aquí muchos sistemas que están proveyéndonos de aquella información probablemente desagregada, probablemente cada uno en silos, etc. Pero hay una capa de APIs poderosas para poder hacer la conexión y llegar a la experiencia que yo quiero. Sencillo. Aparentemente está bastante clara esta parte. ¿Cuáles son los beneficios de ir por acá? Porque si me he dado cuenta, no sólo a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial, Headless Commerce es algo que todo mundo quiere al día de hoy. Primero, creo que te da muchísimas posibilidades de hacer un tema del negocio como innovación. Creo que otro punto también muy importante es que permite mayor flexibilidad y personalización para poder ejecutar esas interfaces visuales, esos sueños digitales en diferentes dispositivos, diferentes estilos, de una manera mucho más fresca y diferenciada. Y, por supuesto, si algo he aprendido en los últimos años, los desarrolladores se benefician y adoran estar muchas veces en un esquema de Headless simplemente por la diversidad de opciones que les dan y la libertad para poder crear todo lo que se les ocurre alrededor de una experiencia digital. Lo cual suena sencillo, suena potente, suena divertido, suena que es algo que absolutamente debemos de ir por ello. ¿Cierto? No necesariamente. Y aquí es donde creo que vienen los temas divertidos que yo sé que pueden resultar para algunos un tanto polémicos. Entonces, insisto, esto no es una guerra religiosa de si una cosa es mejor que otra. Creo que simplemente hay que tener en cuenta este punto. Cuando estamos hablando de desacoplamiento, cuando estamos hablando de microservicios, cuando estamos hablando de todos estos esquemas en los cuales tenemos múltiples piezas, el reto es que entonces esas múltiples piezas hay que orquestarlas. Si no estoy hablando de una solución que traiga todas las capas que necesito, entonces tengo que manejar todo esto por separado. Tengo que manejar por un lado mi CDN, por un lado toda la parte de mis servicios, por otro lado todos los temas de monitoreo, seguridad, análisis del rendimiento, todas aquellas aplicaciones o aquellos servicios que se me van a otorgar efectivamente como piezas fundamentales del comercio, más todo lo de servicios de terceros que, insisto, complementan esta solución. Pero el punto de este diagrama, como lo estamos viendo acá, es el reto que hay al tener que poner cada una de estas partes y controlarla. Es imposible hacerlo, absolutamente no. Es perfectamente factible. El reto, y aquí es donde tenemos el punto, es que puede resultar un tema, como le llamo aquí en México, de la misma gata nada más que revolcada. ¿Por qué? Porque volvemos a caer entonces en que esto es un tema de discusión de APIs, de cómo voy a poder hacer la integración entre diferentes capas para poder llegar a una solución o a un punto en el cual puedo tener todo esto interconectado y que de nuevo me lleva a que efectivamente pueda estar yo tratando con múltiples capas de presentación para llegar a múltiples experiencias y donde tengo que manejar todo esto de una manera estructurada. Esta es la manera que la compañía propone hacer Headless, absolutamente no es la única manera de hacerlo. Esta es una manera en la cual nos aproximamos a nuestros clientes que quieren evolucionar hacia allá. Insisto, Headless es algo súper positivo. No necesariamente es lo que en un momento dado, con lo que mis clientes tienen que arrancar, empezar a operar, es una opción de tantas. Pero no quiere decir que esta sea la única o el santo grial para poder construir una gran experiencia digital. Los retos, si los pudieras sumarizar en tres puntos. Si ya tenemos un tema de que muchas veces encontrar recursos para comercio electrónico es complejo, yendo hacia recursos que quieran o donde quiero yo manejar todas las partes, implica también, aumenta el número de personas que probablemente van a tener que estar manejando esto. O el perfil que necesito para hacer todo el manejo o la administración técnica de la plataforma, sube. Y puede subir de manera significativa, sobre todo para organizaciones que internamente son muy delgadas en la parte del manejo de su experiencia digital. Otro punto es la velocidad del sitio, la seguridad. Todos esos tipos de puntos pueden ser más vulnerables. Es pueden ser, no quiere decir que lo van a hacer. Pero tengo entonces que tener ojos adicionales para también estar monitoreando eso, porque también es otra pieza que yo tengo que controlar en este modo totalmente desacoplado, de todo es alrededor absolutamente de las APIs, donde yo controlo cada uno de los puntos. Y por supuesto, aquí puede haber un tema o un impacto en el costo de tener todas estas piezas, juntarlas y probarlas que efectivamente logren los resultados de negocios, por los cuales al final quise ir hacia Headless. De nuevo, no son puntos por los cuales no debería de hacerlo. Creo que si una organización tiene el nivel de madurez para ir hacia Headless, tiene los recursos técnicos, tiene la visión, es válido. Pero no hay que olvidar que tiene sus retos, y estos retos pueden descarrilar fácilmente cualquier iniciativa de comercio digital que no esté sostenida por fundamentos muy fuertes a nivel de TI y a nivel de negocios, y una comunicación muy fuerte internamente para ver qué es a lo que se quiera llegar con esta estrategia de Headless. Algunas sugerencias y recomendaciones. ¿Qué es más o menos el estilo que voy a mantener durante toda la presentación? El primer punto que yo creo es con lo que al final partimos cada vez que estamos hablando de un tema de comercio electrónico, ¿cuál es el aspecto clave que quiero resolver y por el cual quiero ir hacia Headless? ¿Realmente esto es una necesidad de negocio o es más bien una iniciativa tecnológica? Creo que son puntos que pueden hacer. Si bien las preguntas incómodas, las preguntas válidas para saber si estoy yendo en la dirección correcta o no. Otro punto, vamos hacia Headless, perfecto. Mi sugerencia, habemos diferentes proveedores en la industria, lo que yo les sugiero es tomen aquel proveedor que les otorgue las APIs más maduras para la experiencia que ustedes quieran lograr. Todos hacemos APIs, absolutamente todos. Todos tenemos diferente enfoque en cómo manejarlas y creo que es ahí donde viene la responsabilidad de TI de estar claro en que la potencia y la orientación de las APIs de ese proveedor hace sentido con lo que ustedes quieren lograr. Finalmente, siempre en un tema de Headless, vayan por cero evolutivo. Es el tema de las obviedades. Pero creo que es importante, sobre todo para organizaciones que están arrancando con sueño digital o que están apenas madurando en sus equipos de apoyo, ir paso a paso. Ir de golpe puede ser sumamente estresante. Y finalmente, no olvidar, entre más poder, más responsabilidad, puedo construir absolutamente todo. Sí, pero ahora yo soy el responsable de manejar cada uno de los puntos. Creo que eso al final es algo fundamental, como ya lo diría el hombre araña en alguna de sus presentaciones. Otro punto. ¿Qué tan inteligente lo quiero? ¿Qué tan inteligente quiero esta experiencia digital? ¿Y por qué tanto ruido con el tema de inteligencia artificial y particularmente en estrategias digitales y particularmente en los temas de comercio electrónico? Porque al final no es el tema de que si deep learning, machine learning, algoritmos de aprendizaje profundo, etcétera. Es el tema de cómo puedo hacer para ofrecer una experiencia tal que yo pueda utilizar de manera automatizada, poder de cómputo para hacer una experiencia cada vez más personal, cada vez más única, y sin tener que estar agregando mayor sobrecarga dentro de mis equipos de negocio. Porque personalización todos hacemos. La cosa es cómo hacerlo cada vez en un esquema en el cual el mundo digital exige mucho mayor asertividad en qué le estoy proponiendo acá a las personas. Y aquí el punto que dejo en Itálicas es que justamente son los momentos de la verdad en las interacciones cuando estoy lidiando con el cliente, cuando el cliente está buscando algo donde yo pueda hacer una diferencia, donde yo le puedo ofrecer algo que realmente llame su atención. Negocio, en general, siempre ve que hay grandes beneficios de inteligencia artificial. El punto de aquí es cómo lo ejecuto. Porque a nivel de toda la industria, de cada una de sus industrias, de cada perspectiva tecnológica o de diferentes productos, hay muchísimas iniciativas de inteligencia artificial y muchísimos productos para hacer el concepto gigante de lo que puede significar inteligencia artificial de nuevo en el mercado. Y no necesariamente en un tema de digital, no necesariamente en un tema de comercio electrónico, es lo que queremos, de estar saltando entre múltiples iniciativas o múltiples cosas. Creo que aquí es en donde tenemos que enfocar qué es lo que queremos resolver con inteligencia artificial. Si vamos a proveedores triple A en la industria, vamos a ver que cada uno tiene sus iniciativas en este sentido. Salesforce con algo que llamamos Einstein, SAP con algo que llama Leonardo, IBM con el superfamoso Watson, desde hace mucho tiempo, con todo lo que ha logrado avanzar en poder reproducir deducciones humanas de una manera mucho más rápida y asertiva. Y cada una de estas iniciativas tiene sus pros y sus contras. En el caso de inteligencia artificial en comercio electrónico, hay muchísimos aspectos que podemos aquí cubrir. Específicamente, como estaba marcado en la diapositiva anterior, cuando hablamos nosotros de inteligencia artificial, ¿a qué nos referimos? Básicamente, hablar de personalización. Hablar de personalización en el sitio web, personalización de la búsqueda, personalización de las recomendaciones. ¿Por qué? Porque vemos que ahí es en donde están los puntos de la verdad en mi interacción con el cliente, número uno. Y número dos, ahí es en donde le puedo yo ofrecer una gran experiencia. Creo que todos reconocemos esta pantalla. Amazon, que para bien o para mal, nos ha enseñado muchas cosas acerca de cómo se ejecuta un gran portal de comercio electrónico. A algunos les puede dar a funcionar esta metáfora, a algunos no. Pero yo creo que el punto importante aquí es, si yo soy identificado como un cliente, lo que te estoy poniendo aquí tiene que ver contigo y tu contexto. La idea de una página genérica, sí, es un homepage. Pero cada visualización de esa página tiene que ser personalizada. Para cada usuario que entra y que la ve. Lo que yo aquí estoy al final revisando, de artículos relacionados con lo que yo he visto, marcas populares que a lo mejor hacen sentido con lo que a mí me gusta, compras anteriores, artículos adicionales para considerar, familias de productos que probablemente hacen sentido con lo que yo compré. Para ciertos usuarios, definitivamente es invasivo. Incluso, ah, bueno, ahora te muestro esto porque sé que está inspirado en tus tendencias en tal departamento. O te pido que explores otro tipo de artículos. O por las compras que hiciste, te pido que, o te estoy sugiriendo que ahora compres A, B, C o D. O por lo que estuviste visualizando. Te sugiero que también veas X, Y, Y, Z. Hasta cierto punto, efectivamente es invasivo porque estamos aprendiendo muchísimo de lo que está haciendo el cliente. Pero si lo pensamos bien, esto es exactamente lo que se hace en el retail tradicional cuando nuestro vendedor de piso conoce a la persona que está llegando. Y esa interacción uno a uno que es casi imposible ofrecerla a nivel, digamos, persona contra persona en el internet, la idea es justamente traerla de manera efectiva para que ustedes puedan aprovechar dentro de sus sitios web esta súper personalización para poder llegar a hacer ofertas mucho más efectivas. Por supuesto que eventualmente voy a estar interesado en ver estas coberturas para mis nuevos auriculares. ¿Por qué? Porque los acabo de comprar y hay tendencias y patrones que te dicen que alguien que compra cierto tipo de auriculares inmediatamente va a querer comprar tal o cual accesorio. Es el poder, al final, de la hiper personalización que podemos ofrecer. El poder saber artículos que te pueden gustar, artículos que son comprados habitualmente uno con otro, recomendaciones que complementen lo que en su momento estás comprando o productos relacionados con lo que al día de hoy estoy viendo. Ese tipo de cosas son lo que al final nos van a ayudar a incrementar el ticket promedio de lo que un cliente está viendo. Sí, ciertas industrias, cierto tipo de productos y ciertas experiencias de compra ya van muy orientadas a exactamente lo que el cliente quiere en este momento, pero habrá otras en las cuales puedo tener este juego lúdico o esta parte en la cual incluso el cliente está esperando que le recomiende. Aquí es en donde viene el poder de inteligencia artificial que al final el proceso base no es algo nuevo. El proceso base viene de poder generar o poder clasificar a nuestros clientes por segmentos. Digo, segmentación es algo que se hace de más de, desde hace más de 15, 20 años dentro de las plataformas de comercio electrónico. Y ahora el poder llegar a lo que veíamos en las diapositivas anteriores significa poder construir nuevos puntos en los cuales esa personalización sea cada vez más y más y más y más única y especial, no para grupos genéricos de clientes, sino para cada persona en particular. Si no tengo el poder de inteligencia artificial, entonces tengo una maraña de gente tratando de crear esas experiencias de manera manual y eso lo puedo hacer con ese famoso concepto de los segmentos dentro de cualquier plataforma. La idea es ahora, tengo una, dos personas, tres personas monitoreando esto, viendo qué es lo que se tiene que hacer y simplemente mandando señales de cómo quiero ejecutarlo, no construyendo todo. Esa por lo menos es la recomendación desde este lado. Hay muchas maneras, yo puedo empezar con científicos de datos a crear los modelos que me van a llevar a esta personalización o basarme en algo ya construido y creo que los dos esquemas son perfectamente válidos dependiendo de lo que quiera lograr en este momento dentro de mi estrategia digital. No es nada trivial construir y aprovechar inteligencia artificial. Hay muchísimos retos acá, como podemos ver, y fundamentalmente creo que los principales retos es uno, sobre expectativa que pueda haber inteligencia artificial, el tipo de recursos para construir desde cero son muy sofisticados y muy caros. Volvemos a un tema del recurso humano, es simplemente lo que es y muchas veces la tecnología es inmadura. Entonces, si voy a empezar como un pionero desde el cero absoluto, tengo que estar consciente de lo que me estoy metiendo. Sugerencias y recomendaciones dentro de esta sección. Al día de hoy, cualquier plataforma moderna de comercio electrónico les debería de ofrecer habilitar inteligencia artificial sin mayor esfuerzo, que ya venga interconstruido. ¿Por qué? Digo, si no, de nuevo en este bloque de Lego, lo que veíamos en Headless, claro que puedo tener un motor de inteligencia artificial de algunos de los proveedores del mercado y conectarlo y construir y etcétera, pero ahí viene, entre el construir y etcétera, ahí es donde viene un esfuerzo adicional de tener que hacer más cosas al nivel técnico para poder lograr este resultado de negocios. La inteligencia artificial es una excelente plataforma, si y solo si ustedes tienen volumen de datos razonable para probarlo. Y si no lo tienen, acérquense a alguien que lo tenga, a un proveedor que tenga tantas tiendas en operación funcionando con sus modelos de inteligencia artificial que ya los tiene validados. Si vas a crear los modelos, insisto, es perfectamente válido, solo que son recursos nada trivial de conseguir, nada trivial de retener y hay que preparar una cantidad interesante de dinero dentro del presupuesto. Y si se van a acercar a alguien que les ofrezca los modelos ya reconstruidos, hay muchas opciones en la industria. Mi recomendación en este sentido es que esto esté integrado con la plataforma de operación, con la plataforma de merchandising que van a tener de comercio electrónico. Y el último punto, promoción e inteligencia artificial con los usuarios de negocio. ¿Por qué? Porque es importante que los usuarios de negocio entiendan no solo las ventajas, sino que también hay que construir basados en esas ventajas. Eso es algo súper importante que haya un entendimiento claro en hasta dónde puedo llegar con una estrategia de inteligencia artificial dentro de todo mi esquema. Va avanzando hacia el tercer tema dentro de esta presentación, la experiencia única y su costo, como yo lo llamo, no siempre implícito. ¿Y por qué me refiero a este tema de la experiencia única? Cuando estamos hablando de un sitio de comercio electrónico, muchas veces estoy entre el punto de ok, está bien, ya sé todas las capacidades que tiene que hacer, etcétera, etcétera. ¿Cómo construyo la interfase visual? ¿Cómo construyo el sueño digital al que quiero llegar? Puede ver de una manera muy burda dos esquemas. Primero, soluciones basadas en templates. ¿Sabes qué? Dame algo que ya esté hecho como para que lo instale y acelere. O construyo desde cero la experiencia digital. Esto huele un poquito a Headless, aunque no necesariamente tiene que ser ello. Pero construyo desde cero algo único y especial. Es bueno custom, es malo template, es malo template, es bueno custom. Varía mucho. Yo puedo requerir por mi usuario, por mis usuarios o por el tipo de producto que estoy manejando efectivamente algo muy hecho a la medida. O necesito salir con tal velocidad que estoy dispuesto a tolerar algo genérico y verme tal vez como otros sitios, pero poder vender ya con escalabilidad, rendimiento y todo lo que me puede dar el salir en una plataforma probada. ¿Cuál es el esquema correcto? Depende el momento en el que se encuentra el sitio. Pero en cada uno de ellos va a haber compromisos. En el esquema de plantillas o templates, ¿qué es lo que vamos a tener? Mucho más genérico el asunto. Mucho más barato, pero de nuevo, genérico. Si el negocio lo tolera, súper. Y en el esquema custom, algo hecho exactamente para mí, mi marca, mi aspiración, pero que no va a salir en unas semanas. Típicamente este tipo de sueños requieren un alto nivel de involucramiento, no solo a nivel de los diseñadores visuales, sino de ustedes como organizaciones, decidir y ponerse de acuerdo en qué es lo que aprueban y lo que no aprueban. Me ha tocado ver varias de esas que dos, tres meses y dando la vuelta a cómo quiero la interfaz de usuario porque nadie al final decide. Cuidado con ello. construir al final aplicaciones de ese tipo incluso me lleva al tema de que sean interfaces que tengan que ver con el sueño que yo quiero que respondan a múltiples dispositivos móviles, que haya una adaptación y que puedan ser diferentes, que puedan tener elementos en común con otras, pero que me permitan a mí llegar en los dispositivos y en el estilo en el cual el cliente quiere. Sobre todo si nos estamos orientando al tema de mobile response y ese tipo de cosas que están desde hace años, la idea es también si voy en serio por ahí aprovechar las capacidades de los dispositivos en los cuales estoy, estar consciente de qué es lo que los clientes están buscando en cada uno de estos esquemas de manera que podamos crear la interfase que exactamente necesita cada usuario. Incluso hablando de ciertas industrias como por ejemplo, aquí traigo dos ejemplos, uno de ellos, muebles, si estoy vendiendo una silla que a lo mejor me cuesta una cantidad interesante de dinero o es un bien definitivamente durable, me conviene, no me conviene incluso hacer cosas de realidad aumentada, se ven sensacionales cuando yo le ofrezco al cliente, ok, aquí tienes la posibilidad de ver cómo se vería esa silla dentro de tu estudio, cómo todos los muebles podrían conjuntar, etcétera, etcétera, si vale la pena por el tipo de producto que estoy manejando, si vale la pena por el tipo de experiencia que quiero lograr con el cliente, genial, si no es algo que los clientes realmente están pidiendo y que yo estoy listo para producir porque al final el ver esta silla lo que significa es que hubo un gran trabajo atrás de desarrollo de material digital, tengo un estudio fotográfico profesional para poder tomar todos los ángulos de manera que se vea de una forma coherente, linda, que llame la atención, que se vea sexy. La tecnología ya lo permite. ¿Estoy listo y están listos mis clientes? ¿Estoy listo y están mis clientes para construir experiencias digitales como por ejemplo este tema de video shopping? Siempre me trae mucho a la mente a los canales de venta en televisión, pero donde estoy hablando con expertos, con influencers, con gente muy apasionada de mi producto y estoy en ese momento ofreciendo ofertas acá, ofreciendo ofertas acá y permitiendo una interacción, construir todo esto es construir un estudio de televisión, como lo mencioné hace un momento, donde yo pueda estar jugando con estas experiencias, donde yo pueda estar cambiando diferentes usuarios, mostrando cómo esto se va a ver e incentivando la compra. Si a mis usuarios les encanta este tipo de interacción, creo que es algo súper importante de hacer, no a todo mundo le sale, simplemente tengo que meter aquí muchísima producción. El poder generar una sesión de esto de 45 minutos, que típicamente es lo que te va a tolerar más o menos una audiencia en general, necesita llevar mucha secuencia y necesito poder lidiar con todo lo que pueda pasar en un evento en vivo. Es una gran tendencia que podemos al día de hoy construir, por ejemplo, con cosas como lo de Headless que veíamos al principio. ¿Estoy listo yo? ¿Están listos mis clientes? ¿Lo piden? Esa es la gran pregunta. No sé si han visto este tipo de experiencias también para la venta de lentes o donde tengo que meter más cosas que tienen que ver con cara. Entonces, el poder ver como algo se me va a ver desde las experiencias que tenemos con compañías que justamente venden este tipo de lentes, tomar tu foto, ver cómo esto se refleja efectivamente, hace una gran diferencia en la experiencia. si, número uno, estoy listo y mis clientes lo están pidiendo y número dos, tengo todo esto protegido para evitar también después problemas de privacidad. Pero podemos llegar a este tipo de experiencias conjuntando todo el poder de la tecnología. Solo que recuerden, esto típicamente cuesta mucho dinero y hay que tomar en cuenta que muchas veces apenas estamos listos para tomar las fotos base de nuestros productos, hacer toda esta estrategia de realidad aumentada, el probador virtual, el ver como unos lentes me quedan o cómo podría quedar un estilo de maquillaje. Se oye muy fácil, no necesariamente lo es y el involucramiento aquí de negocio y el ver que el retorno de inversión de esto sea positivo es súper importante para evitar decepciones a nivel directorio de estas iniciativas. Sugerencias y recomendaciones también aquí, saber justamente qué es lo que necesito, si quiero salir a vender cuanto antes es mi prioridad, si quiero crear una experiencia única y memorable y tanto el negocio como los clientes van a aguantar un rato en lo que armo todo esto. ¿Qué tan recurrentes son nuestros clientes? ¿Están comprando continuamente sus productos de manera que les estoy ofreciendo una experiencia que siempre se está refrescando? ¿Es importante hacerlo o es algo que van a comprar una vez cada cinco años? Por ejemplo, el tema de los colchones, no todo el mundo lo está cambiando siempre. Aquí es donde tengo que pensar si es algo que va orientado a ello, por ejemplo, el tema de los lentes que puede ser algo que estoy renovando tal vez una vez al año, el armazón, las micas, etcétera. Esto también me puede decir si esto va a ser algo factible o no. ¿Qué tanto podemos esperar? ¿Qué tanto podemos hacer o construir estas grandes interfaces en fases o tenemos que salir con ello porque hay que dar un golpe en el mercado? Concluyendo, vimos, insisto, vimos tres aspectos y el día de hoy mi intención con ustedes era cubrir lo básico alrededor de estos temas. Primer punto, las tendencias que estuvimos revisando al día de hoy son solamente eso, son tendencias. ¿Cuál es la receta de cocina que les va a funcionar? No existe. Con cada negocio es un tema en particular. Yo creo que aquí es donde viene mucho el tema de diálogo, donde viene mucho el tema de este tipo de foros abiertos y de discutir más allá de si el producto A o si el producto B es qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero entregar, que haga sentido para lo que mi organización está buscando. Traigo aquí una sección de recomendaciones no solicitadas. espero que de aquí salga algo de valor y que podamos o que pueda ser para ustedes de utilidad. A todo el mundo le ha gustado cuando a veces saco estos puntos, pero ahí vamos. Creo que al final, insisto, este es un foro para compartir ideas. El tema de Headless particularmente me trae este punto a la cabeza. Quiero utilizar tecnología avanzada, quiero hacer cosas de tecnología avanzada, es válido, totalmente válido. Solamente, recuerda, ¿estás listo para ello? Si no estás listo pero el negocio necesita esas iniciativas, esos puntos de tecnología avanzada, perfecto. Hay que conseguir más allá del proveedor del software, los proveedores del software muy probablemente, al socio tecnológico que me permita poner este sueño de negocios en la tecnología y en las fases correctas. En el caso particularmente de Headless, yo siempre digo, Headless no es para todos, ni para todos los proveedores, ni para todos los clientes. Y creo que más que una decisión de si sí o si no, es un camino y cada organización tiene que decidir en qué momento da el siguiente paso, ya cuando se siente cimentado en lo que está manejando actualmente e ir construyendo sobre una base sólida. veíamos cosas hace un momento como lo de realidad aumentada, venta por redes sociales, video shopping, etcétera. Creo que son iniciativas súper refrescantes, creo que ayudan mucho a generar tráfico, a generar ruido en el mercado. El único punto es nuestros clientes o nuestra audiencia lo tiene que apreciar en el sentido no solamente de poner post post en Facebook o en la red social de su preferencia, sino en generar ingresos. Si no, digo, podrá ser una estrategia de mucho golpe o mucho ruido en el mercado, pero si no trae ingresos, pues, digo, se queda como un interesante experimento. Comercio electrónico, como también lo empecé a tocar en el primer punto, es más allá de la tecnología y tiene que ver mucho con el tema de asesorarme digitalmente y creo que también parte de un presupuesto de toda división digital tiene que tener mucho esa parte de alejado de la tecnología, alejado de todo lo que los proveedores puedan estar diciendo, cómo es que las tendencias y patrones que al día de hoy veo en la industria me pueden ayudar ahora y hacia el futuro y que lo que estés inventando ahora me sirva para el futuro. De lo contrario, digo, voy a estar en un esquema de tomar crear, tirar y tiro y me voy con otra cosa y tiro y me voy con otra cosa. Es también un esquema válido, algunas organizaciones lo han hecho, creo que es demasiado estrés para todo el mundo. Creo que aquí un tema de asesoría digital para saber la tendencia a corto, medio y largo plazo es súper importante. Otro punto también, yo sé que la mayoría de las organizaciones necesitan hacer los procesos de evaluación de múltiples proveedores. Lo único, les sugiero aquí, procuren no caer en parálisis por análisis. Me ha tocado mucho ver el asunto de los RFPs y cómo esos RFPs se empiezan a complicar y a sofisticar de tal manera que da la sensación de que no sabemos exactamente qué estamos buscando. Yo creo que un RFP es una gran herramienta, por ejemplo, para saber o para entender qué es lo que necesita la organización. Necesitamos ser headless. ¿Por qué necesitamos ser headless? Ok, tenemos que ser headless. ¿Qué características requerimos de headless para cumplir con las metas del negocio? Creo que en esa parte está perfecto. Solo recuerden, a la hora de que invitan a los proveedores, casi todos, digo, esto se vuelve el asunto de Nadia Comanesci en las barras, para los que se acuerdan de Nadia Comanesci ya podrán haber deducido mucho acerca de mi edad, pero todos en el RFP cumplen con el 10 perfecto. Creo que aquí el punto es, esos RFPs que sirven para hacer un análisis rápido, un cortado rápido de cuáles podrían ser una o dos opciones con las cuales hacer una evaluación en profundidad, de manera que también no agoten a la organización tanto de TI como de negocios en repetir y repetir y repetir con cinco o seis proveedores diferentes la misma historia. Creo que muchas veces es una de las partes que hace muy complicada el cómo interactúan las organizaciones y sus grupos de evaluación con nosotros como proveedores porque simplemente están cansados de estar haciendo esto cinco o seis veces. También es cansado de este lado, honestamente. Entonces, yo creo que el esquema aquí es pragmatismo. El tema aquí es pragmatismo. Vayan, seleccionen a quien realmente les dé confianza para avanzar en esas comparaciones y análisis. Consideren también esquemas evolutivos para la implementación. Yo creo que de nuevo ir con el Big Bang, Pluto, va a salir espectacular en el primer golpe a algunos les sale. A la mayoría les cuesta mucho trabajo. Y el otro punto importante, creo que el tema de las referencias, la experiencia de la empresa que va a implementar y el compromiso del proveedor de negocio elegido es súper, súper importante y tiene que sostenerse más allá del proceso comercial de ventas. Yo estoy en una organización que al final se dedica a vender como muchos de los proveedores que están aquí en el evento. Pero creo que es bastante fácil, no bastante fácil, pero hay señales que siempre les van a mandar de qué es importante para el proveedor con el que están interactuando. Si ustedes como clientes realmente van a ser alguien estratégico para ese proveedor, por lo cual haya un compromiso más allá del simple, insisto, proceso comercial. Creo que es algo súper importante para evaluar. Y el otro punto también, inviertan en su iniciativa de comercio electrónico. Va a sonar de nuevo, estoy en la zona de las obviedades, yo lo sé. Comercio electrónico no quiere decir vamos a vender más barato. Y si todavía estamos pensando en esa estrategia, yo creo que conforme pase el tiempo se van a empezar a dar cuenta que pues no. Comercio electrónico al final requiere grandes inversiones. Y yo creo que particularmente de nuestra audiencia, para los que tienen tiendas físicas, si no están considerando hacer una inversión como lo que hace para su gran tienda ancla, para su flagship store en cualquiera de sus mercados y poner dinero en serio y ponerle una inversión visual en serio y poner gente que sepa manejar negocio en serio, lo más probable es que en comercio electrónico terminen por venirse abajo, terminen por ser irrelevantes digitalmente, ser un proveedor más. Y con la aceleración que tuvimos con COVID en cuanto a iniciativas digitales, todas las industrias han visto mucho más competencia en proveedores digitales. Piensen en ello, de que hay que invertirle y si el directorio lo que está pensando es que esta es una iniciativa para gastar menos, creo que no va por ahí, creo que hay que convencer o hay que trabajar con ellos porque esta es una iniciativa para ganar más, pero para ganar más hay que poner dinero, particularmente por el último punto que menciono acá. necesitamos recursos humanos bien compensados, son escasos y son muy demandados. Me ha tocado ver dentro de la compañía ver gente que una vez que obtiene ciertas certificaciones, sacó a producción X o Y a sitio inundados de solicitudes. Entonces, es un tema que se aleja completamente probablemente del tema de la estrategia digital pero es como le hago para que esa gente esté súper contenta con lo que está haciendo, emocionada por lo que está haciendo, que tenga una ruta de carrera dentro de la parte digital y que tenga una adherencia a mi marca de manera que aguante los embates de las ofertas económicas que les pueden llegar desde fuera. Creo que es algo también importante cuando estoy construyendo mi centro de excelencia dentro de cada una de las organizaciones de conocimiento, no para sacar la tienda a producción en dos, tres meses, sino para poder sostener su crecimiento y su evolución a nivel de años. Otro punto también aquí importante, insisto, no volver a olvidar las tiendas físicas, salvo los negocios que arrancaron ciento por ciento digitales y que toda su estrategia es digital y que sus clientes están acostumbrados a que sean digitales y que no los vean físicamente, yo creo que en Latinoamérica todavía sigue siendo súper importante tener a la tienda física porque para muchos clientes es un signo de confianza. Ok, lo estoy comprando a través de internet pero si tengo un problema de postventa, si tengo un problema de atención al cliente, ¿a dónde puedo llegar? O sea, ¿puedo ir a botarle el producto que no me funciona a un punto físico donde hay alguien con el logo de la marca? Eso para ciertas audiencias es súper importante y creo que también se vuelve no solo un tema de atención sino también un tema de enganche. Muchas organizaciones aprovechan también el tráfico adicional que se genera por ejemplo para hacer una recogida en tienda de productos para también ahí hacer que el cliente vea los pasillos físicos y exista la oportunidad de una compra adicional que incremente el ticket global del cliente porque sobre todo aquí cuando estamos hablando de comercio electrónico no es el tema de la venta que hice a través del web es la venta con la cual hice a través de web pero también que logré influenciar para que el cliente se acerque a otros canales a otro tipo de interacciones y que al final aumente su valor creo que es súper poderoso tenerlo en cuenta también cuando tenemos tiendas físicas las tiendas físicas son una excelente pasarela para turbocargar una estrategia digital tengo poco tiempo para esta sesión ya se me están acabando los minutos aquí están mis datos no me queda aquí más que decirles muchísimas gracias por el tiempo que me están concediendo aquí fue para mí súper divertido e interesante estar aquí en el evento y espero que tengamos la oportunidad de platicar en más detalles de estos puntos que vimos aquí de que me los rebatan de que me digan que estoy equivocado de que saquemos otros esa es la parte divertida sobre todo cuando estamos hablando de conocimiento el poder llegar a mejores conclusiones conforme más mentes van interactuando en todo esto muchas gracias por su tiempo y que se la sigan pasando espectacular en el evento